La Habana y Hayalía está presentada por Presidente Supermarket, Univista Insurance, Mi Isla Service Corp, Todo para Cuba, Sunset Smile Creation y las clínicas de Univida Medical Centers. Zenaida, sí, el Churi. Oiga, sí, ya me apareció el papel. Sí, yo pasé un poco de trabajo porque estaba unido a muchos papeles que yo tengo aquí, papeles viejos y eso, pero lo pude encontrar. Sí, no, 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 no se ocupe, yo se lo llevo para allá ahorita mismo. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a usted, gracias a usted. Ay, carajo. Oye, menos mal que apareció esto, Dios mío. Ay, qué cabeza más loca la mía. Voy a aguantarlo aquí, a no se me pierda más. Tranquilo ahí, carajo. Oye, mejor para... Oye, pero mejor... Mejor me doy un bañito para ir fresco para allá, chica. Piti pa' agua. Por gusto, por grotón, por grotón. Te levantas con hambre en este paillado, el refrigerador siempre está lleno. Y el flan este, dos cucharadas. Por eso yo entiendo tanto a los gordos, porque es mentira, grotón. Me lo comí completo, estaba muy bueno, estaba muy rico. Y mira regueto, este chori, chori. Ese seguro, anoche se puso, mira cómo está, para recoger este. Y esta viejo, está viejo. Está viejo, de locura. Después viene la cita, la cita viene y dice, Ruperto vive en un cuchitril. ¡Ah, qué olor de tomo, chico! Pero el flan que está muy rico. ¡Ah, espérate! Espérate, espérate, ¿qué estrella se va a caer? ¡El Ruperto botando la basura! No, espérate, espérate un momentico. Espérate, 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 que esto le tengo que hacer fotos yo, porque esto va enmarcado para la sala. ¡Mira qué bonito, Rupert! ¡Mira con tu bolsita de basura! Fíjate lo que te voy a decir, sobrina. Eh, yo no soy tu sobrina. Bueno, de todas formas, fíjate, esa forma tuya de expresar no es buena. ¿Tú me entiendes? Porque cualquiera que te oye va a pensar que yo no hago nada en esta casa. ¡Ay, ya, claro! Como tú aquí haces muchísimo. Mírame, por favor, yo voy para el trabajo, pero antes de ir para el trabajo voy a pasar por casa ya, porque es su cumpleaños. Y ella, pobrecita tan buena, lo único que me pidió fue que yo le hiciera un flancito. Y le hice un clase flan anoche, Rupert. Una cosa rica que... ¡Ruperto! Ruperto, un flan que había ahí, ¿dónde está? ¿Un flan? Un flan así, este tamaño, así lleno de caramelito, así todo dorado, todo rico, ¿dónde está? A ver, déjame explicarte. Espérate un momentico, espérate un momentico antes que me empieces a explicar. Se lo comió mi tío y como siempre tú le vas a tirar la toballa a mi tío. No, ya tú lo dijiste. Ya yo lo dije, ya yo lo dije, pero es que eso no puede ser así, porque lo único que me pidió a esa niña fue un flan. Yo se lo hice anoche para hoy por la mañana llevárselo allí. Sí, atiende una cosa, Chorri no hace eso, le da mala gana, él sabe que no puede, porque ya es diabético, ¿cómo estás comiendo eso? Pero tú sabes que Chorri es el que más nos ha ayudado a nosotros en este país. Ruperto, Ruperto, nosotros vivimos aquí, somos tres, él no puede llegar al refrigerador y comerse lo que él le dé la gana, porque eso no es así. Espérate un momento, que yo lo voy a armar. Ay, 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 Usted no va a ir en ningún lado, eso se lo voy a decir yo, porque soy su hermano, y menos en ese estado que está, tú estás enterado, ahora a un lugar festeal, yo se lo digo. Mira, está bien, porque como yo estoy ahora, yo sé que voy a maltratar a mi tío, yo lo sé, díselo tú, pero díselo tú. ¿Qué pasa? Confía en mi tío, se lo digo, vayas a ser tranquiles, mira, mira. Ya está, me voy. Mira, mira. Mira qué. El camino de la basura está pasando. ¿Qué? Atiéndeme, yo te voy a hacer el favor de hablar con Chori, tía, botar la basura que está pasando en el camión, dale. ¿En serio tengo que botar la basura yo? Yo así, de verdad que tú te pones, yo no sé, yo no sé. Oye, verdad, oye, mira, cayó más, pero qué rico estaba, qué rico estaba Fran, tan rico como la homenajeada, yo de todas formas voy a buscar un alcancez, porque este de los 106 me tiene que quitar a mí, aquí está, para acá atrás. Súper, oye, voy a salir un momento a hacer una gestión ahí, una diligencia rápido, piti pa agua. ¿Y esa gestión tan temprano tuya, para qué? No, tengo que ir a Univida Medical Center, porque tengo que entregarle un reporte médico para las nuevas pastillas que me mandaron. Ah, sí, la salud siempre lo prometo, está bien, está claro, porque a veces uno dice, no, que yo no, sí. Súperto, ¿y el papel que yo dejé aquí? Me acuerdo que le puse el bastón arriba y todo, ¿dónde está? ¿El papel qué? ¿El reporte médico? No, yo lo dejé aquí, chico. No sé, yo no sé dónde el papel, no he visto el papel de allí. ¿Qué caso este? Oye, yo te digo a ti, esa fue, esa fue Yumi, esa fue Yumi seguro, que tiene un culito, que está botando las cosas. Bueno, ya tú lo dijiste, fue Yumi tu sobrina. pero no puede ser así, como me tiene que preguntar primero, ¿sabes cuántos documentos uno tiene, que maneja en ella en este país? Tú es mi hermano, no te atreves. Álvaro, álvaro. Habla con la chiquilla esta, qué locura. Hoy estoy metiendo la pata, pero estoy metiendo la pata a nivel de Dios. La suerte, que le estoy echando la culpa a otro. Estoy como el gobierno cubano, culpa yo, para los demás. Andesla. Ese es el chori, ese hurro, que es el que va... Adelante, el dueño de la casa, si no, tú no vas a... Buenas, Ruperto. Ah, eres tú, sabes que te traje con el pensamiento, tú sabes cómo se llama eso, atracción mental. Mire, Ruperto, déjese de bobería, que estoy bastante molesta. ¿Qué pasó ahora? Déjeme hacerle una pregunta. Sí, dígame. Ayer, Mandy, no le dejó un recado a usted para mí. ¿Ayer? Sí, ayer. Déjame hacerme el muerto para ti. Adelante. ¿Qué? Hola. Ey, ey. Hola, Ruperto. Ey, 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 ¿cómo está la cosa? ¿Estás solo? No, sí, Armando, está... Armando, estoy bien, estoy solo aquí. ¿Y por qué tú me dices Armando? Si es que todo el mundo me dice, eh, Mandy, tú puedes decirme... No, 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 yo te digo Armando porque yo no tengo confianza contigo. Bueno, yo se la doy, yo a usted le doy todo. Me la das, pero yo no quiero coger tu confianza. Pero es que mira, no hay problema, es gratis, es gratis, si yo te doy la confianza... Armando, te voy a hacer una pregunta, tú eres un poco más joven. Tú no has jodido el refrán que dice que en la confianza está el peligro. Bueno, si tú lo dices, pero es que no hay ningún peligro, es algo normal. Bueno, dígame, ¿para qué vine? Bueno, está bien, yo vine, es muy importante lo que te voy a decir. Estuve llamando a Cachita para decirle que hay una plaza en la peluquería donde yo trabajo que pase por allá para ver si la tengo medio conseguida, medio convencida de darle al que tiene que ver con eso, pero es muy importante, ya te dije, no se te puede olvidar. No, no, una cosa en la peluquería, una plaza de estilista. Sí, porque ya tiene teléfono roto ahora. tiene teléfono roto. No, yo solo decirlo, una plaza de estilista, fíjate eso, hazlo por seguro. Bueno, me encantó verte. Hasta luego, Armando, hasta luego. Sí, a mí no me encanta, hasta luego, hasta luego, chao, 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 va bien. Gracias, no se te puede olvidar, que no se te puede olvidar, bye, bye, maldito, tú te pones intenso. Ruperto, pero qué tiempo necesita usted para hacer memoria. Mandy, ¿me dejó un recado aquí con usted o no? No me dejó ningún recado, además, si le habíamos lo dejado, te lo hubiera dicho, lo que haces, qué pasa. Qué barbaridad, es una mala persona. Mire, él quedó conmigo, en que me iba a conseguir un trabajo, y claro, como yo tenía el teléfono roto, él me dijo que entonces me daría el recado con usted. Ah, no, y ahora resulta que llamo al lugar y me dicen que no, que ya pusieron a otra persona. No, no, pero seguro que fue que se lo olvidó, eso es normal que pase. No, no, eso no es normal que pase, que va, cuando yo me lo encuentre, le voy a decir cuatro verdades bien dichas. Sí, y en un momento, un momento, usted está hablando con un tigre, el problema con usted, el problema con mi tigre, el que tiene que afrontar esta tipo de situación, que se tiene que acantar a las 40, soy yo. No te pongas en modo solar, que te conozco, aquí el mundo, a usted la va por una persona decente, pero cuando tú te manda, te manda ese problema, déjamel a mí, yo soy el que voy a hablar con él. Bueno, la verdad es que déjeme decirte que yo no tengo ni deseo de fajarme con él, ¿no? Pero es que alguien tiene que ponerlo en su lugar. ¿Quién puede ser? Puede ser otro que no se va a ir a Mularra, ¿qué pasa? Déjame eso a mí, que eso lo resuelvo yo. No sé, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Gracias, Ay, yo me siento tan feliz cuando usted es así, tan bueno conmigo y se preocupa tanto por mí. Ay, coño, a mí me alegra, porque es que es así, la vida de nosotros es así, tú me entiendes, se entrelaza, óyeme, y te voy a... No, yo lo que quisiera es prepararle un almuercito bien rico en compensación. Sí, bien, vamos para la cocina, la olla está abajo, hay la ropa, hay ropa, cuando usted está así, yo lo adoro, lo adoro. La tengo comiendo de la mano, esta querida, tiene modo de pregador, vamos para acá. y te voy a mandar para allá, entonces, cuando te llegas ahí, tú, hay una cosa en el muro, en Facebook, en el muro, que dice una cosa, Estado Civil, entonces tú pones la foto, por supuesto, y pones, casada con Rupert Isidoro, la mura de hombre amigo, ponen salón, el tigre, pero no se precipite, no, 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 vamos con calma, vamos con calma. Porque fíjate, el amor no es... Los tórtolos, qué bonitos. Mira, quisiera decirte una cosa, sobrina. Papi, mira, yo no soy tu sobrina. ya está bien, permita, de todos modos, llegaste en un momento que, porque acá, la señora casita, la casita de la Morú, está haciéndome una comida especial, y te vamos a invitar a comer. Y hablando de comida, déjeme darle una vueltecita. Está bien, Cachi. Dale. Hablaste con mi tío, por haberse comido el flan. Claro, pero yo no te he dado la palabra, voy a hablar con él, porque yo soy un hombre, le dije esto, así, 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 el tiempo se puso. Pero hablaste serio. Serio, serio, y ahora, si tú vas a pedir una cosa, yo te conozco, ni una palabra, porque tú sabes que eso, avergüenza cualquiera, tú no entiendes, cae ahí, tú tranquila, ni indirecta, ni nada, olvídate eso, eso está hecho, oíste, porque no... Está bien. ¡Ay! Qué casualidad, hablando del rey de Roma. Asomando la corona. Bien, vamos a hacer una cosa, ¿por qué tú no ayudas a Cacha en lo de la cosa? Sí. Porque está rica la comida. Es lo mejor que yo puedo hacer. Sí, ahí está la cosa. Dime, tranquilo, tranquilo. Ay, te hablas que tienes que aguantar uno. Tranquilo. Oye, ¿pudiste hablar con ella? Oye, ¿qué pasa? La palabra es un hombre, la palabra es un hombre. Yo te digo algo como... El señor Ñez fuerte, el rabito entre las patas, eres un pollito, ah... No, estaba engonzado. Hiciste lo correcto, porque ella se lo merece. Sí, pero tengo una cosa, ni esta palabra la tenía, porque estaba engonzado, ¿no entiendes? Ni una indirecta, ni nada de eso, oíste, tranquilo. Pero te quiero, porque es tu sangre, es tu sobrina. Ruperto, por favor. Fij, 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 oye, cumpleaños de Yami. ¿Eso es lo que te estás celebrando? Sí, ahora viene Mandy para acá. Felicidades, Yami. Gracias, cachita, qué tierna usted. Aunque hay cierta persona que prometió hacerme un flan delicioso, ¿sabes? Pero, nada, me da más cámez, ¿eh? Yami, yo sí te hice flan, lo que imagínate tú. El problema es que mira Yami, ¿dónde está el flan? Tú me prometiste que me lo ibas a llevar por la mañana, pero además yo te esperé, hoy es mi cumpleaños, somos amigas. ¿Cómo tú has deteriorado esa línea así? Por un flan. Yo no he deteriorado nada, yo hice el flan anoche, lo metí en el refrigerador y no me metí el flan. Ey, 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 del tema flan no se habla más, ese tema murió. Mira, no murió, no murió, porque la descarga me la están metiendo a mí. Mira Yami, yo te voy a decir la verdad, quién se comió el flan completito así, pero mira, mira Yami, ni el plato sucio fue emitido a Chori. ¿Chori? ¿Qué qué? ¿Qué qué? No disimules más, si hasta Ruperto habló contigo, tío, porque te descargó a nombre mío. Ay, no joro, tú lo que te estás limpiando porque me botaste a mí el reporte médico de la basura. ¿Qué qué? Oye, ya, no se lo vamos a caballeros, un día cumpleaños, están discutiendo hoy en día aquí, qué maravilloso. Tremendo esto, a ver. Caballero, usted no se acuerda de lo que está pasando aquí. Espérate un momentico, que el que votó a la basura fue Ruperto. Ah, pero tú no oíste lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que Ruperto se copió el flan y le está echando la culpa de Chori y entonces votó los papeles de médico de Chori y le está echando la culpa de Chori. ¿Qué puede ser? ¡Mongo, qué clase, mongo, qué manera de explicar claramente la pregunta. ¡Claro, claro, espérate un momentico, por eso Ruperto no quería que yo hablara con mi tío Chori para que yo no me diera cuenta que el que se jamó el flan fue él. ¿Por qué fue él? Y lo mismo hiciste con los papeles míos médicos, que lo votaste. Yo no le callo en pandilla a Ruperto, por favor, pobrecito. No entiendo nada. ¿Qué te pasa aquí? Comenzó la fiesta. Chita, no fuiste a la peluquería, en la plaza esa se la dieron a otro. No me digas. Lo siento mucho. ¿Y cómo iba a ir si tú no me avisaste? ¿Quién no te avisó? Pero si yo te dejé el recado con Ruperto, Ruperto. Como ya era la combinación muy clara, voy a salir que tengo que buscar un mandadito. No, no, no. Usted no va a ninguna parte. Ruperto, ¿por qué usted no me dio a mí el recado de Mandy? ¿No te acuerdas de otro día? ¿Qué pasó? Qué clásica cagazón tú has armado, Ruperto, es un 2x3, chicos. Ahora sí no te puedo tirar un cabo para que lo sepas que estás muy cagado. Ay, pero con lo importante que era para mí ese mensaje. Así mismo, eso es para que ustedes vean que lo que pasa en mi casa no pasa en ningún lugar. Por favor. Estando en nuestras oficinas me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto como a nuestros agentes haciendo un excelente trabajo. A veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escuchan. Sin embargo, estamos trabajando para usted con el objetivo de cuando usted tenga un accidente, Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado cuando con Univista está asegurado. Univista y Churas, su mejor opción. Presidente Supermárquez. No me ha gustado lo que voy a hacer ahora, pero bueno, tengo que ayudar a la familia muy en Cuba y yo encontré una solución. Los mejores precios están en Presidente Supermárquez. Vea María Niño, mira aquello, que no me creen. Mira. El arroz canilla, grano extra largo, muchachos, 20 libras, 9.98. El papel de baño, Only Home, 12 rollos, 3.98. Paletica de cerdo fresca, 1.18 la libra. Vea María Niño. Pechuga de pollo con hueso, 1.78 la libra. Ay, y las costillitas de cerdo, costillitas de cerdo frescas, 2.58 la libra. Mira esto, la leche condensada, la latica esa nomás, a 88 centavos. Vea María, mira esto, el café la llave, 10 onzas, 2.48, y que me dice el galón, de leche fresca, más cartos, ay, 3.98 nomás. Malán Guisleña, 68 centavos la libra. Hey, hablando de chayote, vea María, un chayote relleno ahora mismo, 3 por un dólar, ay, mi madre. Melón Cantalupe, 88 centavos cada uno, esto está regalado. Te lo dije, ahora me creen, los precios más económicos, están aquí en el sur de la Florida, ¿con quién? Con presidente de supermercés, porque aquí, el dinero rinde más. Vea María Niño, deja que se enteren los míos ya. Presidente Supermárquez. No, yo no me. Yamane, escucha, Sunset Smile Creation, este es el mejor lugar donde te van a regalar el desastre que tiene ahí, porque fíjate, aquí lo primero, el mismo día te hacen el diseño de sonrisa, ¿verdad? El laboratorio está aquí mismo, también. La primera consulta es gratis. Yo no tengo dinero. No, no, para eso, para eso, tú no tienes, mira, no tienes dinero, tienen siete compañías que te ayudan a financiar, ¿eh? ¿verdad? Fíjate que todo lo que hay aquí es ventaja, ¿eh? Tres localidades tienen para hacerte todo ese trabajo. Sí. Con esa información, y además, ¿no es cierto? Sí. Todo eso el mismo día. El mismo día. Ya tengo dinero. ¿Verdad que sí? Ya vamos. son se que es mal crey hecho. Vamos, vamos, vamos. Para acá, para acá, para acá, para acá. Para Univida, lo más importante es su salud. Por ello, contamos en cada centro con la más avanzada tecnología, una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, además de una atención personalizada, afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. El único que te puede relajar es el desastre ese que tú tienes ahí. Sunset is my creation. ¿Viste? Sonríe, risa, risa que llegó el día tuyo. Eso es lo que vamos a venir. ¿Vas allá? Sí, vamos a ir. ¿Está ahí? Sí, está ahí. ¿Dóctor, eso duele? Tú tranquilo que no te va a doler nada, ¿ok? Relájate. Estás aquí en Sunset is my creation. ¿Me vas a sacar la siente? No, chico, tú estás tranquilito. Pero tú vas a salir con la mejor sonrisa de este mundo. ¿Qué? ¿Qué? Chico, tengo la mano subada. Te vamos a hacer el diseño de sonrisa el mismo día, pero antes de hacértelo, necesitas usar el tooncio. ¿Ya puedo empezar? Claro que sí, hoy mismo empezamos. Ya, empezamos. Hoy es Sunset is my creation. Este es el lugar. Dale, dale. Pero escóndelo, tienes eso. Escóndelo. Este es el alcohol. Pero yo estoy parando en casa de mi hermana, en Kendal. Me quedas muy lejos de aquí. No, tienes por qué preocuparte. Nosotros podemos atenderte allá también. Nosotros tenemos una clínica ya en Kendal. ¿En Kendal? En Kendal. Cerquita la casa de mi hermana. A tú que no te preocupes. Mira, doctor. No, no. Nosotros no aceptamos este dinero aquí. Mira, no te preocupes. La primera consulta es gratis. Y si después tienes problemas con el pago, nosotros tenemos siete compañías de financiamiento para resolver ese problema. La verdad que yo llegué al mejor lugar. Exactamente. Al mejor lugar. En Sunset is my creation. Vas a encontrar lo mejor en diseño de sonrisa. Vamos, vamos para acá. Dale, dale. Vamos para acá. ¿Viste? ¿Viste? Mira, ese es el principio de una gran sonrisa que vas a tener. Dale, ¿podemos ir? Sunset is my creation. Sí, vamos, vamos. Mira qué bien. Está en comienzo. Está en comienzo nomás. Hola, yo soy la abogada Maite Magdaleno de la oficina de Magdaleno y Rodríguez Law. Somos abogadas de inmigración y te podemos ofrecer los próximos servicios. Residencia, ciudadanía, permiso de trabajo, visa de inversionistas y muchas cosas más. Estamos ubicada en el 550 Biltmore Way, Coral Gables, Florida, 33134, Suite 1201A. Somos sus abogadas de inmigración y nos puedes llamar al 305-791-7581.